Música Si no es eso Rosa Es que creo que Pablo en el fondo no quiere Es como si no fuera con él Se lleva todo el día trabajando No sé A lo mejor si yo que le estoy exigiendo demasiado Rosa Ana lo que tienes que hacer es ir un fin de semana los dos solos Sería fantástico Lo que pasa es que Pablo tiene todos los fines de semana de guardia hasta el fin de los tiempos Me parece que vas a durar poco tiempo aquí Posiblemente solo hasta que te rompa las piernas Zorro Nosotras también tenemos nuestra parte de culpa No hicimos nada por evitarlo Al menos no lo suficiente Por eso quise entrar en la academia Para que todo se solucione Sí Tenemos que entrar No tenemos esa orden, hay que cordonar la casa Escucha una cosa Esa zorraba por ahí destrozando a personas y soltándolas por la calle Yo voy a entrar ¿Esta es tu forma de intervenir en la ley? Pues sí Ana Te estoy hablando Vas a ir por mí ¿Vale? Pues es tan bueno como tú dices ¿Por qué no le pides un elixir mágico para dejarme embarazada una puta vez? ¿Y desde cuándo las autoridades tienen que decidir si se abren o no se abren las pistas de esquí? Eso lo tenemos que decidir los andorranos Que para algo son nuestras montañas Y si queremos abrir las pistas de esquí En agosto se abren y punto Porque lo decimos nosotros ¿Y eso que dicen? Que cuando una mariposa aletea en un sitio del planeta Y en otro se produce un terremoto Es cierto Pero no con las mariposas, doctor Sino con los andorranos Cuando un andorrano mueve las alas en Andorra El mundo tiembla Pero los andorranos tienen alas Pues de momento no Pero cuando seamos independientes Las tendremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!